Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez os traigo un nuevo juego que se va a venir Que estos días tengo que traer unos cuantos juegos y demás y enseñaros porque está muy, pero que muy guay Y esto es un nuevo juego de Tensura, como veis es arroba Tensura, bueno, guión bajo M, guión bajo Game Sería un juego de Tensei Shikara Data Ken, algo así creo que se llama, si no me equivoco Que el anime tiene dos temporadas, la segunda temporada está todavía en emisión, vale, y está muy guay Os recomiendo si no lo visteis, verlo, vale, como os recomiendo el de Mushoku, esto lo recomiendo Es un isekai también, es una persona pues que muere y reencarna en un mundo de fantasía Y pues es un slime cuando nace, entonces va como subiendo de nivel y haciéndose más fuerte Así que ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribiros si no estáis, dejadme por los comentarios saber que tal, que os parece el juego y demás El juego todavía no va a salir, pero voy a enseñar el juego como es y demás, explicaros unas cuantas cosas Que yo creo que puede estar guay, y estos días os traeré diferentes jueguillos que hay por ahí O que tengo el punto de mira, para que los veáis, como noticias y demás, ya que no hay muchas cosas de 7DS Pues os traigo dos vídeos de 7DS, y os traigo un vídeo extra enseñándoos juegos nuevos y cosillas nuevas, vale Recordad que tenéis también la campana para activarle, que os notifique los vídeos y directos Y el botón de unirse para haceros miembros y conseguir ventajas exclusivas Aparte os podéis hacer suscriptores del canal de Twitch, con Twitch Prime es totalmente gratis O tenéis inscripción en mi canal de Twitch, y es como hacerse miembro en Youtube, pero gratis Os sale súper redondo, la verdad, aparte ya sabéis, el disco lo tenéis en la inscripción Totalmente gratis para todo el mundo para que os unáis, somos casi 7000 personas Y los que sois miembros de Youtube o suscriptores de Twitch, vinculáis Youtube o Twitch respectivamente Lo que sea a Discord, vale, que si no sabéis como hacerlo, me lo preguntáis por privado Y tendréis el canal VIP de Discord, vale, para miembros y suscriptores de Twitch Así que nada, dicho esto, vamos a ver el vídeo trailer del juego, vale Vídeo trailer del juego para que lo veáis, así que bueno, vamos a ello ¡Gracias! 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 Bueno, ese sería el tráiler Como veis pone que sale en 2021 No sale todavía la fecha Y es un juego que es de Bandai Bandai Namco, como veis Vamos a ir analizándolo ahora Me he callado para que escuchéis el tráiler guay No me escuchéis a mí de fondo Sino que os escuchéis el tráiler guay Como os dije en el primer vídeo del día Hoy estoy haciendo los vídeos sin cámara Por unas cosillas Así que ya, pues más No me estáis viendo Pero bueno, me escucháis que es lo mismo Así que nada Primero de todo esto Como sabéis es el gran sabio De lo que viene siendo de la serie Ya sabéis que es el que acompaña a Rimuru Como la voz del juego Que le dice las cosas Y bueno, aquí tenemos las animaciones Que es muy 7DS Como veis las animaciones son muy 7DS A pesar de que es un vídeo de Twitter Que en Twitter se ve como el culo Los vídeos se ven como el culo Se ven muy bien Estáis viendo que se ven muy bien A pesar de que el vídeo Se ve como el culo en Twitter Ya lo sabéis que en Twitter Las cosas se ven muy mal Obviamente el vídeo Que estáis viendo en YouTube Está en 1080 60 FPS Que es una calidad Full HD Máximo de FPS No está en 4K Ni en 2K Pero está en Full HD ¿Vale? No lo hago en 2K Ni en 4K Porque bueno Llevaría un poco más de tiempo Hacer los vídeos Y me parece un poco absurdo Porque realmente Pues nadie aprovecha eso Por el momento ¿No? Cuanto haya más televisiones de 4K Y demás Pues me plantearé Subir la calidad de los vídeos A 4K Pero por el momento Es un poco tontería La verdad Pues son mis recursos para eso Entonces bueno Tenemos aquí como veis Pues bueno Pues diferentes innovaciones Que están muy bien hechas Como veis Y Podemos ver un combate Que sería Pues esto Una especie de combate Y se ve muy bien La verdad El combate Sinceramente Se ve muy bien El combate Tiene los votos oficiales De la serie ¿Vale? Obviamente Tiene la licencia oficial De la serie Bandai Ha comprado derechos De la serie Por lo tanto Está participando En la serie Por lo tanto El juego No va a tener restricciones Ninguna Ninguna restricción ¿Vale? O sea que va a ser Una auténtica locura esto Eso está muy bien Y Como veis Bueno pues Tienen las habilidades De la serie Y demás Los combates Se ven muy bien Las animaciones Se ven muy bien Esta es la única Que se ve un poco mal Pero hay que recordar Que esto es una Pre-alpha No es ni una alpha Siquiera Están por Bueno pues básicamente Hacer el anuncio Esto no es ni el juego final Así que hay que tenerlo En cuenta compañeros ¿Vale? Todo y después de esto Vemos pues bueno Pues una técnica De Rimuru Del slime Que bueno veis que Lo tengo puesto En lo que viene siendo En Twitter Y aquí viene la cosa Curiosa De este juego ¿Vale? Es que vosotros sabéis Que en el 7DS Podéis andar por las ciudades Al igual que en este juego Pero en este juego Puedes construir tú La ciudad Y poner los edificios Donde tú quieras Eso es una cosa Que está muy guay ¿Vale? Que tiene relación Con la serie Así que os digo Miraos el anime Hacedme caso Miraos el anime Se mola mucho el anime Miraos el manga Pero que haga spoiler Puñetazo Y noqueado ¿Vale? Os lo aviso Entonces bueno Tenéis arriba a la izquierda Como veis Pues esto es el nivel Esto es la stamina Esto es el oro Y esto es pues bueno Las gemas Imagino ¿No? ¿Vale? Como veis aquí Tiene por el sistema De construcción de la ciudad Que vais construyendo las cosas Tardan unos segundos Imagino que para mejorar igual Y como veis Pues bueno Pues lo que colocas Pues cobra como vida ¿No? Lo ves así Y puedes andar por ello Y está bastante Pero bastante guay ¿Vale? Luego tenemos ahí a Sion Los NPCs Que como veis Podemos hablar con ellos Tienen la voz original De la serie Y demás Obviamente Obviamente como todos los juegos Tita pero es que está en japonés O en Taka Taka Obviamente como todos los juegos Como el 7DS Primero sale en Japón Luego sale global Así que no te preocupes Que si el juego va bien Va a estar en tu idioma también Que yo creo que el juego va a ir bien Así que no te preocupes Lo lleva Bandai Y demás Y va a ser un juego grande Es una serie bastante grande Así que por eso no te preocupes Que fijo que sale global también Entonces bueno Aquí nos ponen diferentes cinemáticas Salen diferentes personajes Y mirad los artes de las cartas Mirad los artes de las cartas Están guapísimos Los artes de las cartas Este sería pues bueno Pues como se ve La portada del juego Que tenemos aquí Diferentes personajes de la serie ¿Vale? Y bueno pues esto sería un poco El breve resumen de Lo que sería el juego Aquí en el Twitter Tenemos diferentes cosillas Que van publicando ¿Vale? Que bueno Que lo último fue el 27 de marzo Hace ya unos cuantos días Pusieron aquí pues bueno Esta publicación de The Milling Que está haciendo El ataque ese Como veis aquí pues bueno Tenemos aquí la página Del juego De tensura Como siempre Pues bueno Pues la misma página de siempre ¿Vale? Que bueno La misma página Que la terminación y demás Aquí vemos pues bueno El combate Que esto es lo que se ve en el trailer Básicamente Tenemos aquí el Twitter Las notificaciones que nos ponen Como veis está bastante guapo O sea está muy guay Como veis Esto todo Está muy pero que muy guay Y la verdad que el juego Promete mucho Sobre todo los artes que tiene Todo está muy pero que muy bien Y aquí os sale todo Lo que tiene el juego ¿No? Todas las páginas Foros oficiales y demás Aunque bueno Por el momento tampoco hay Tantas, 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 tantas cosas ¿Vale? Todavía no hay tantas cosas Para mostrar del juego Pero bueno Según vayan saliendo cosas Yo os iré mostrando ¿Vale? Así que por eso no os preocupéis Y es un juego Que yo creo que hay que tener Muy en cuenta Porque es un juego Que puede hacerle competencia Al 7DS Un juego que puede ser muy grande Es un anime Que creo que tiene mucho potencial Sinceramente Es un isekai Se puede inventar todo Lo que quieran Mundo de fantasía Así que No tiene límites Lo que es la historia Hay un montón de personajes Que pueden salir Así que realmente Estaba muy guay Estaba muy pero como guay Sinceramente Y creo que puede ser un juego Con mucho potencial Os iré subiendo juegos de estos O vídeos de juegos de estos Y luego pues iremos viendo Cuales salen Cuando salen Y como salen Según vayan saliendo noticias Y demás Os iré trayendo al canal Pues cosillas Para que os enteréis de todo Ya sabéis que me gusta Subiros todos los juegos Relacionados con anime Que yo creo que os va a molar Y os traeré más juegos de estos Que hay diferentes series y demás Que yo creo que Me imagino que muchos de vosotros Habéis visto Si no habéis visto Pues oye Pues de paso os recomiendo la serie Y os iré informando De los juegos Así que yo creo que puede estar guay Obviamente este juego Va a ser gratis Para dispositivos móviles Android e iOS Solamente Así que bueno pues Así de fácil Lo repito por si acaso Porque habrá gente Que me preguntará ¿Y es solo para PC? No sé desde cuándo Subí yo juegos solo para PC Pero bueno Es para Android y iOS O sea para móvil Celular Como quieras llamarlo Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Y nos vemos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!